Programa Planeta Novak Basura Cero Esmeraldas Bienvenidos al futuro. Novak EcoSolutions presenta el primer complejo ambiental de procesamiento de residuos de alta eficiencia tecnológica en el país. Procesamos el 100% de los residuos, brindando una solución total y definitiva a esta problemática. De esta manera, convirtiendo al Cantón Esmeraldas como el pionero y referente en implementar un nuevo y revolucionario modelo de gestión de residuos en Ecuador, rompiendo esquemas, generando múltiples beneficios al medio ambiente, a la sociedad en general y al país. Monumento Zona Turística, Recreación, Deporte y Cultura Contaremos con un imponente monumento, que es parte de la zona turística del complejo, que está diseñada para la recreación, deporte y cultura. Contaremos con miradores en la parte superior del monumento, que nos brindarán una vista privilegiada de la ciudad, proyectándose a ser ícono turístico del Cantón Esmeraldas, con zonas amplias deportivas, culturales y artísticas. Edificio Administrativo Cuenta con tres pisos que conforman el área administrativa. Nuestras modernas oficinas cuentan con espacios dispuestos para un eficiente desempeño de nuestros colaboradores, áreas de capacitación continua y superación personal en un ambiente de primer nivel. Contamos también con un área de monitoreo en tiempo real de las unidades de recolección, selección y operación para generar un óptimo desempeño en todos nuestros procesos. Laboratorio Educativo En la planta baja del edificio administrativo, contamos con un laboratorio educativo, donde se permitirá educar y concientizar a nuestros visitantes, socializando las diferentes tecnologías que operan en nuestro complejo, y muchas más innovaciones, avances tecnológicos, que nos ayudarán en un futuro a seguir eliminando la contaminación generada por el ser humano. Las visitas de instituciones, colegios, universidades y público en general, serán guiadas por personal capacitado para que los visitantes tengan una guía personalizada. Hangar Nova X3 Procesamiento de residuos En este hangar se encuentra la tecnología madre, la cual nos permite generar el procesamiento de la materia orgánica e inorgánica. Nuestra tecnología tiene la facultad de eliminar los líquidos lixiviados de una forma técnica efectiva. En nuestros procesos, esterilizamos todos los residuos recolectados, los procesamos, generando un combustible derivado de residuos que tiene alto poder calórico, y el material restante, materia prima para diferentes aplicaciones. Nuestra tecnología está diseñada para las necesidades de Latinoamérica. Eliminar la contaminación generada por el alto contenido de materia orgánica e inorgánica, con un sistema modular, fácil de implementar, sin elementos electrónicos complejos, bajo costo de mantenimiento, sin emanaciones de gases efecto invernadero, con una huella ambiental mínima, y múltiples beneficios para el medio ambiente y los habitantes del cantón. Hangar Nova X6 Generación de combustibles En Nova X6 se implementarán dos innovadoras tecnologías de vanguardia. La primera convierta los residuos plásticos en combustible de alta calidad, generando gasolina de 110 octanos y diésel de 65 cetanos. En la segunda tecnología repotenciamos nuestro CDR, combustible derivado de residuos, elevando el poder calórico a nuestro producto estrella, guardería, como parte de nuestra filosofía de inclusión social. Dentro del complejo están diseñados espacios aptos para una guardería, para los hijos de los trabajadores, que son parte fundamental del complejo, donde contarán con áreas recreativas, educativas, sociales y de alimentación, para dar los cuidados necesarios a los infantes, precautelando la salud e integridad de los mismos, con esto apoyando a madres cabeza de hogar y mujeres en vulnerabilidad. El 80% del personal será femenino. De esta manera, apoyamos, brindamos nuevas y reales oportunidades de superación personal y familiar. UPC Policía Nacional Pensando en la seguridad de los habitantes y del sector, donaremos una unidad de policía comunitaria, para que la Policía Nacional cuente con instalaciones dignas y apropiadas, para el resguardo en beneficio de la paz y buena convivencia dentro de las instalaciones del complejo y sus alrededores. Nuestro objetivo es brindar apoyo a esta respetable institución. El programa se hará cargo de los gastos de mantenimiento y de la creación de otros UPC, en coordinación con la Policía Nacional, para precautelar a la seguridad del Cantón Esmeraldas. Beneficios ambientales, sociales y económicos Nuestro compromiso es con el país, el medio ambiente, las actuales y futuras generaciones, promoviendo el manejo responsable técnico, económicamente sustentable y ecoamigable, en beneficio de la humanidad. La actual administración pasarán a la historia de ser las autoridades que generaron una solución total a la problemática del manejo de los residuos sólidos en el país, pasar de ser uno de los cantones colapsados de basura, a ser un ejemplo de gestión y referente de manejos de residuos en el país y Latinoamérica. Somos un programa que cree en el país, en las familias, en el trabajo, en la vida ecoamigable. Somos un plan de mejoramiento ambiental, social incluyente, generador de empleo, un motivador comercial que mira y apuesta por el futuro. Apostamos por el cambio. Apostamos por el mundo del mañana. Novak EcoSolutions